Luego de múltiples especulaciones e historias en Instagram donde parecía que la separación era definitiva, Wanda Nara confirmó el regreso con Mauro y Cardi luego de que este le hubiera sido infiel. Wanda lanzó una emotiva carta en sus redes sociales donde aclaró todo lo sucedido en los últimos meses, situación que los llevó a darse cuenta que a pesar de todo quieren estar juntos. Las fotos que fui subiendo en los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos, a partir de lo sucedido quedé muy herida, cada día le pedí a Mauro el divorcio cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor que lo hiciéramos, fuimos con el abogado, en dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Mauro y Cardi le había dado todos los bienes a Nara al negociar su separación, situación que llevó a la modelo argentina a sentirse vacía sin él. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás, te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí y ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo no tengo nada, si no estoy con él estoy segura que este mal momento que atravesamos nos va a fortalecer como pareja, como familia, lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir.